...del partido en sí y bueno, de lo que fue la tanda de penales. No, a ver, cuando el partido se va a tanda de penales, con poco suerte, porque la verdad que estuvimos toda la semana también practicando penales y bueno, dejamos tres y cuatro, no se puede antiguar absolutamente nada. Analizando un poco el partido, lo hicimos muy bien por momentos, por momentos muy imprecisos, pero bueno, eso también por la lucha de intensidad que estamos buscando, le queríamos dar este triunfo a la gente, no pudimos que vino hasta Mendoza para apoyarnos y bueno, ahora hay que levantar la cabeza porque seguimos con la final. Seguramente en tu carrera te habrá tocado errar algún penal, pero hay maneras y maneras, cuando lo erra de la manera que lo erró Jiménez, ¿se le habla? ¿se lo deja? ¿qué te dice? Creo que él solo se va a dar cuenta del error que hizo. Ahora, como dije, en el primer momento estamos todos juntos arriba del barco y bueno, hay que seguir peleando. Estamos en una búsqueda de juego, una búsqueda de intensidad, donde como muchos sabrán, a pelear y hoy el teniente perdió, llegamos creo, con cuatro manos a manos que hacían un poco la diferencia, que no hacen un vuelo por la parada. Creo que ellos llegaron una vez, que fue el tiro del palo de Relaisa, pero bueno, no le hicieron daño. No es excusa, ¿no? Porque tenés que hacer los golos para ganar. Pero yo creo que la búsqueda de eso hace que la intensidad ha sido un poco impreciso. Y creo que ahí está, porque más me preocupa. ¿Qué rescata de los futbolísticos hoy? Los futbolísticos que siempre intentamos, siempre intentamos ganar el partido. Pero, como te digo, para mí lo que nos falta es animarnos a jugar, a animarnos a querer ganar el partido. Entonces, hay que entender la situación también, que no nos olvidemos que hace 15 días un muchacho llegó a un técnico y yo aparecí. Por suerte, vamos buscando mi identidad, que eso es lo más importante. En este momento es independiente. En otro momento te diría, no, me duele muchísimo porque no lo pudimos ganar o pondría excusa que ustedes saben que no la pongo. Pero hoy intentamos de todos lados, perdimos grupos penales y lo perdimos otra vez. O nos empataron por una pelota parada que venimos trabajando duro, pero todavía no lo perdimos. ¿Crees que se sintió la falta de Omar Conena o Cancha? Sí, teníamos un plan con Iván, tuvimos que cambiarnos a partir de ayer. Pero el Messi lo hizo muy bien, solamente que, como le digo a él, está impreciso en esa búsqueda de los pases. Posicionalmente, él siempre juega bien porque le da ese respiro en el medio campo más jugando solo, pero muy mal en los pases. Y por eso también el cambio que hago en Uleta, a ver si podíamos salir con la pelota más mejor, porque no podíamos salir con pelota dominada, que es lo que habíamos planteado. ¿Y cómo lo está diciendo? No, lo trabajamos. Trabajamos jueves, viernes. Todo el tiempo la pelota parada, porque vemos los videos del último gol que uno hace con la gimnasia, del tiro de esquina también, trabajamos. Pero hay que seguir trabajando. Y con el pato, el pato siempre jugó de cinco. De doble cinco. Entonces, lo venimos trabajando toda la semana, y la verdad estaba trabajando muy bien, y con el cambio de Iván, tuve que hacer un cambio para poner un poco más de experiencia en el medio, por eso entró un falso jugo Manco. Pero bueno, son cosas de la corregida para él. Oye, nunca escuché la cuarta final, como para partidos. Bien, bien. Lo vi bien, luchando cada pelota. ¿A quién? Lo vi en el entrenamiento muy bien, muy conectado con Mati, que hoy no se vio mucho esa dupla, pero yo la había visto en el entrenamiento, la había visto muy bien. Pero por suerte, lástima que no pudieron hacerla bien. De Tolosa y de Uparín. Bien, creo que es correcto, hicieron su trabajo. Santiago, la verdad que agarra un gol mano a mano, que hace una jugada espectacular. Si entran, Gente, pongámosle que estamos hace 15 días, no podemos equivocarnos en el camino que tenemos. Obvio que el único culpable acá soy yo, no los muchachos. Siempre cuando se pierde, y se pierde por penal, o se pierde de esta manera, soy irresponsable, y acá vamos a hablar. Mañana más tranquilo con los muchachos, a ver qué ramos, y no se puede cometer los errores que cometimos. Ya, este es la fuerza para adelante. Bueno, a propósito de lo que te preguntaban por Tolosa, ¿cuál es la idea con él, en principio? Si llevarlo a poco, o bueno, hoy fue titular, o algo que se va a ir viendo con el correo de los entrenamientos y de los partidos. A ver, todos quieren que juegue uno o el otro, todos quieren ser técnicos en esta situación. pero hay situaciones que uno ve en la semana, y creo que a Santiago hay que llevarlo a poco, hoy yo quería que juegue 60, 70 minutos para llevarlo a poco. El ritmo que nosotros, la intensidad que queremos jugar, se le hace muy difícil porque los entrenamientos son con esa intensidad que queremos jugar. Entonces, hay que llevarlo a poco, igual que a pozo, tiene una operación de cinco meses y medio que... querer verlo, pero es un chico donde hay que darle su espacio, donde hay que darle tiempo y que se está acostumbrando también a entrenar de esta manera. Entonces, vamos a de menor a mayor, muchachos. Se perdió, se perdió por penales y fue una pelota parada que tenemos que seguir trabajando. ¿Ya? Gracias.